Sí, estas son, miren, aquí es donde les decía, razones para la EB1, premio Nobel, un Oscar, una medalla olímpica o evidencia de aptitudes extraordinarias. Yo soy un gran investigador. La EB4 ahorita la vamos a ver. Oye, yo me la rifo, yo quiero ir allá a ver los casos de coronavirus. Tal vez nos den la EB4. O sea, ahí es donde tienen que entender. Siempre ellos dicen, ¿qué vas a hacer por el país? Unos amigos tienen un hijo americano, pero no viven aquí en México. Y dicen que cuando van a Estados Unidos, el equipo se va a hacer una parte solo, sino ellos, o sea, mandan a México, van a abrir, y luego se va a hacer una parte, porque si no es quita la tasa ellos. Bueno, si ellos no pagaron el hospital, sí, tienen que seguir haciendo eso. Si ellos, porque ellos, ¿qué pasó? ¿De qué vienes, de turista? ¿Qué hiciste? Usaste un derecho que no tienes, que es usar la salud pública. Por eso, por eso. Yo tengo clientes, cuatro hijos, y siempre viajan con el pago al hospital. Mis hijos son americanos. Oiga, ¿y los hijos? Americanos. ¿Usted pagó? Sí, mire, aquí está. No pasa nada. Pero otra vez, la ignorancia, ¿no? Sí, mire, aquí está.